Probar y ver, historia de hoy, cabeza mojada. Hermanos, el motivo de estar reunidos aquí esta tarde es porque hace 15 días, un día domingo, yo estaba en la iglesia adorando y de repente empezó a gotear sobre mi cabeza. Miré hacia arriba y caían gotas muy fuertes. Cuando terminó el culto, busqué al hermano Rildo y a él también le preocupaba esa situación y me dijo que no solo adelante, sino que también al fondo habían muchas goteras como esas, de tal manera que se inundaba toda la iglesia. Y entonces yo le dije, Rildo, esto es muy serio. En cualquier momento el techo se nos puede desplomar sobre la cabeza porque nadie sabe cómo eso está ahí arriba. Y él me respondió, sí, es verdad, nadie lo sabe. Entonces volví a casa bastante preocupado. Esa noche yo tuve una idea. Ir a los comercios, hablar con mis amigos empresarios y pedirles un aporte. Pero antes de salir a pedir ese aporte, fui a hablar con un amigo arquitecto y él diseñó un nuevo proyecto de construcción de la iglesia, el que quiero compartir con ustedes. Pero Alan, ¿tú crees que nuestra iglesia tiene una situación económica adecuada para iniciar una reforma del tamaño que tú quieres? Antes de reunir a esta comisión, estuve en la casa del hermano Rildo, el tesorero, para hablar de este asunto. Rildo, hermano, tú sabes que fui a la ciudad a buscar algunos amigos empresarios y... Conseguí aportes por el valor de 18 mil dólares. Me gustaría saber de ti, como tesorero de nuestra iglesia, si el 60% que queda lo podemos usar para la construcción de nuestra iglesia. Lo que podemos hacer es hablar con nuestros hermanos, los líderes del departamento, para que ellos libere la cuarta parte y que nosotros la usemos para la reforma de la iglesia. Y así podremos pagar los gastos de mano de obra de la iglesia. Por eso debemos darle un buen destino a esta reforma, conversando bien con la Junta, y creo que así no tendremos ningún problema. Amigos, tal vez sea esta la oportunidad que tenemos para cambiar la historia de esta iglesia. Yo concuerdo contigo, pero debemos ser prudentes en un momento así. Yo hice un estudio, un análisis de nuestra caja, y verifiqué que es posible terminar la obra de nuestra iglesia si motivamos a nuestros hermanos a continuar donando en el pacto como nuestra organización lo orienta. Cuando salí y les mostré este plano a mis amigos empresarios, solo necesitábamos 15,000 dólares para hacer la loza de la iglesia. Mientras estaba pidiendo los aportes, durante la semana en la farmacia sucedió algo impresionante, un milagro. Solo puede haber sido una bendición de Dios. Buen día. Buen día. Bien, por lo visto usted no es de esta ciudad. No, no, soy de Teresina, y me llamo Fabio. El nuevo director de la Facultad de Montenegro. Hola, Fabio, es un placer. El nuevo director de la Facultad de Montenegro. Mi nombre es Alan y soy el propietario de esta farmacia. Bien, yo estoy visitando a algunos empresarios de nuestra ciudad porque soy adventista del séptimo día, y tenemos un proyecto de reforma y construcción de nuestra iglesia. Y me gustaría presentarte este proyecto. Este proyecto, Fabio, es así. Estamos solicitando un aporte y les pedimos a nuestros amigos empresarios para ver si nos pueden ayudar con 200 dólares. La ayuda puede ser en una cuota única o en 10 pagos de 20 dólares. ¿Tú puedes ayudarnos con estos aportes? ¿Puedo ver el proyecto? Pienso que esa participación de 10 cotas de 100 es muy poco. Pero, Fabio, un ladrillo aquí, otro acá, y si todo el mundo nos ayuda, lo vamos a lograr. Entonces haremos esto. Aumenta más mi aporte. Anótame con 10 de mil. ¿10 de mil? Exactamente. ¿En serio, Fabio? Bendito sea Dios. Muchas gracias por tu colaboración. Amén. Y fue así como aprobamos la propuesta de reforma de la iglesia sostenida en la promesa de fidelidad de los pactos y en la continuidad de la campaña de aportes mientras se terminaba la construcción. En función de la reforma, la iglesia necesitaba un lugar donde congregarse. Y orábamos para que Dios nos mostrase una solución. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.